Como apoderado de la familia de Laura Villamil, hemos tenido conocimiento de la decisión administrativa adoptada por el Ministerio del Trabajo relacionada con el cierre preventivo del establecimiento de comercio Andrés Carne de Res, con ocasión de la inspección adelantada al sitio de trabajo en el que se detectaron algunas falencias relacionadas con los sistemas de salud y seguridad en el trabajo. Como apoderados y como representantes judiciales de la familia, estamos aunando esfuerzos y recopilando información tendiente a estructurar las acciones legales que correspondan y de esta manera poder reivindicar los derechos laborales de Laura, los derechos a la salud de Laura, pero sobre todo el derecho de los artistas que día a día trabajan en pro de estos establecimientos. ¿Escuchaste ese sonido? Es el clic para asegurar tu vida. El uso del cinturón de seguridad reduce el riesgo de lesiones graves en un 50% tanto para el conductor como para los pasajeros. Un simple clic puede salvar vidas. El clic de la vida a tu seguro en la vía. Agencia Nacional de Seguridad Vial.